Hola, buenas tardes. Me da mucha pena no poder estar, no haber podido viajar a Sanlúcar para celebrar la Semana del Libro y la Cultura. Y bueno, esta es una grabación muy breve para anunciar, por si no sabéis ya, que ha salido un libro nuevo con la editorial Renacimiento que se llama Mi cárcel y que es de Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Y perdonad que mi edición esté llena de post-its, es una edición muy bonita y ahora os enseñaré una foto que esté mejor el libro. Pero bueno, los post-its están ahí porque es un libro que me interesa mucho y que he tenido el honor y el placer de preparar esta edición con otras personas que me han apoyado y que han colaborado, que son el Archivo y la Fundación Medina Sidonia en Sanlúcar y la Editorial Renacimiento en Sevilla. Y entonces, bueno, la Editorial Renacimiento se dedica a recuperar textos perdidos del pasado y en el caso de Mi cárcel tenemos un texto que nunca se había publicado comercialmente en España. Se había publicado gracias a la Fundación Medina Sidonia en una tirada limitada hace unos años, pero bueno, esta es la primera vez que este libro de Luisa Isabel Álvarez de Toledo sale en castellano y en una editorial con una tirada más grande y creo que es un libro muy importante y que su publicación es muy importante, sobre todo ahora. El libro empezó siendo una serie de 14 artículos que salieron y eran libros que describían la vida de las presas españolas en la cárcel de Ventas y la cárcel de Alcalá de Henares, donde Luisa Isabel Álvarez de Toledo estuvo detenida y varios meses, nueve meses y entonces este libro cuenta sus vivencias, su experiencia en la cárcel, su sorpresa al ser detenida, juzgada y creo que es muy interesante no solo su experiencia en la cárcel, sino entender por qué acabó en esta situación tan dramática y bueno, todo empieza en Palomares, en Palomares, en Almería y creo que las personas de Sanlúcar y de Cádiz pues ya seguramente sabréis mucho sobre la persona, sobre la historia y seréis mucho más expertos en el tema que yo, pero quería contar un poquito para explicar cómo alguien como Luisa Isabel Álvarez de Toledo acaba escribiendo un libro que se llama Mi cárcel. Escribió muchos más libros, pero este libro, como digo, nunca se había publicado en castellano y se ha publicado hace unos meses con Renacimiento y bueno, eso lo quería haber celebrado con vosotros en persona en Sanlúcar, pero por la pandemia no es posible viajar, o sea que estoy aquí sola con el ordenador y con el libro y os voy a contar muy brevemente como un poco sobre las raíces de este libro de Mi cárcel. Y lo que pasó es que Luisa Isabel Álvarez de Toledo era una mujer muy concienzuda y muy conectada con su tierra, con su tierra, con su mar y con la gente que vivía en Andalucía, en el sur de España, en fin, donde ella tenía raíces y se sentía muy conectada con las personas que eran de allí también y con sus derechos. Como ella misma cuenta en otro libro, en un libro que se llama Palomares Memoria, describe el día en que todo esto empezó, el 17 de enero de 1966, como dice ella, el día en que chocaron los aviones estaba en Sanlúcar de Barrameda, no di mayor importancia al suceso. Vecina de la base de Rota, sabía por experiencia que los aparatos militares norteamericanos no son inmunes al accidente. Continúo, ya esto es de mi prólogo al libro. Pronto confirmó que no fue un accidente cualquiera, sino un desastre nuclear en el que los Estados Unidos perdió un avión cisterna y un bombardero que llevaban cuatro bombas termonucleares en la localidad almeriense de Palomares, con consecuencias graves. Una de las bombas se desintegró en el mar, pero las otras tres caíron en tierra. El material radioactivo se esparció por la zona. El gobierno español y el norteamericano se desentendieron de las repercusiones de la radiación en la zona. Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, organizó una sesión de fotos con los medios en la que él y el embajador de los Estados Unidos, Angie Biddelduck, salían dándose un chapuzón en la playa de Palomares y saludando como estrellas de Hollywood. Esta foto es muy famosa, ha recorrido la prensa muchas veces y bueno, es una foto de propaganda para decir aquí no ha pasado nada, nosotros nos podemos bañar tranquilamente, o sea que los vecinos de Palomares no tienen nada de qué preocuparse y además se jactaban de haber hecho Palomares un sitio famoso con su presencia y con el accidente y con toda la prensa y de haber colocado en el mapa un pueblo que antes nadie conocía, o sea que no solo había habido un desastre de gran peligro físico, peligro económico y peligro duradero por las consecuencias de la radiación en la zona, sino que negaban que hubiera habido cualquier desastre o tragedia y casi se lo tomaban a guasa y Luisa Isabel Álvarez de Toledo no se podía creer esta actitud y tuvo una relación muy cercana con los vecinos de Palomares y ellos llegaron a depender de ella y que ella fuese un poco su portavoz entonces ella lideró una manifestación que ella encabezó a petición del pueblo de Palomares para exigir a los dos gobiernos compensaciones por este accidente tan terrible que se había intentado borrar y esconder y fue por ser la persona que estaba un poco a cargo de esta manifestación que Luisa Isabel fue detenida y delante de todo el mundo salieron las fotos en la prensa y fue multada, una multa de mil pesetas y una condena de un año de cárcel al final se redujo la pena a ocho meses, no nueve como he dicho antes, que cumplió en las cárceles como ya he dicho, de mujeres de ventas y Alcalá de Henares el libro Mi cárcel está basado en una compilación de artículos que ella publicó en el 69 y el 70 en la revista Sábado Gráfico Mi cárcel es un libro que denuncia el maltrato vivido no tanto por ella, que nunca se pone en primera fila, sino por sus compañeras de prisión al cumplir su sentencia y salir, el Tribunal de Orden Público la siguió persiguiendo por sus publicaciones, entre comillas, subversivas y por su compromiso antifranquista con las causas sociales y políticas para evitar nuevas sentencias se exigió a Francia hasta después de la muerte de Franco No voy a decir mucho más sobre ella, como ya he dicho, seguro que muchísima gente de Sanlúcar la conoció y que sabrán mucho sobre ella, sobre su vida pero es verdad que vosotros, como muchos españoles y otras personas en el mundo, en Latinoamérica no habrán podido leer este libro Mi cárcel hasta ahora porque no se ha publicado de esta forma y por fin, más de 50 años después de todo lo vivido se ha podido publicar y creo que es un libro de gran valor en muchos sentidos es un libro autobiográfico, es un libro muy ameno, de tono, muy directo, muy fresco, muy natural que se lee prácticamente en una tirada no se podía publicar en España durante el franquismo pero se publicó en Estados Unidos donde fue un éxito de ventas y de crítica la traducción al inglés y creo que es un poco asombroso que con el interés que ha habido por los temas de la mujer y la cárcel en los últimos 20 años por parte de historiadores, por parte de creadores como Dulce Chacón con su novela La voz dormida que fue película la historia de las trece rosas que bueno, que nadie se ha interesado antes por este libro por mi cárcel que ya estaba ahí a la espera de ver la luz y creo que es un poco ha sido un libro que también ha sido un poco una voz dormida y que ahora con la publicación de Renacimiento pues que despierta y espero que despierte mucho interés en el tema de Palomares en el tema de las cárceles de mujer durante el franquismo y en el tema de Luisa Isabel Álvarez de Toledo que para muchos sigue siendo una gran desconocida y que tuvo una vida interesantísima y como ya he dicho antes escribió muchos libros y ojalá todos puedan circular para que la gente los pueda leer pero bueno, que este libro Mi cárcel es un buen comienzo os lo recomiendo he hecho el prólogo o sea que no puedo ser totalmente objetiva pero lo he hecho por amor al arte y por interés bueno, porque me parece un libro apasionante y por último en este formato tan impersonal quiero enseñaros unas imágenes que también espero que os inspiren a comprar este libro o a sacarlo de la biblioteca y a leerlo entonces voy a enseñaros unas imágenes y a ver si puedo corregir esto esta es una imagen de Luisa Isabel Álvarez de Toledo en Sanlúcar como pone en 1964 con la gente de la mar primeros problemas esto yo creo que se enfoca un poco en las raíces de su activismo de su conexión con las personas que le rodeaban y algo que luego iba a florecer y tener unas consecuencias muy duras para ella también con después el incidente de Palomares me parece una foto muy bonita esta foto viene de la edición más pequeña de mi cárcel que hizo la Fundación Medina Sidonia y entonces bueno pues esta foto es de la Fundación y les agradezco habernos dado acceso a la Editorial Renacimiento y a mí a un material gráfico estupendo para la edición de este libro o sea que este libro además de tener de ser una historia apasionante en primera persona pues tiene un material gráfico muy importante y que muchas imágenes que nos habían publicado antes esto es esta es la cuando es detenida esto es el día de la manifestación y aquí vemos bueno la manifestación y vemos un guardia civil y ella es detenida en este momento o sea que es una foto bastante dramática esta es la edición norteamericana de mi cárcel My Prison que como ya he dicho fue un libro muy importante y un éxito crítico aquí vemos una crítica del Boston Globe y con una foto de de Luisa Isabel Álvarez de Toledo de Duchess of Medina Sidonia la llamaban y aquí vemos una reseña del New York Times de My Prison también del 72 que es cuando se publicó en los Estados Unidos esta es una foto mejor que mi libro porque no está lleno de post-its de la edición actual y con una foto en la portada que me parece una foto espectacular y es una foto de Gloria Rodríguez y es una portada muy bonita esta nueva edición ha salido en la prensa británica en el iNews aquí vemos el titular y la foto que que sacaron que sacó el periodista inglés Graham Keely en el iNews hace poco hace un par de meses cuando después de haber leído el libro escribió un artículo muy interesante muy muy bien investigado sobre el libro y y con gran interés en el en el problema del de Palomares que sigue siendo un problema hoy en día porque nunca se ha resuelto este problema de la contaminación esta es una foto que también es del archivo de la Fundación Medina Sidonia y esto también esperaban Marita Caro mi prima y Cristóbal Halter esto es cuando sale de la cárcel ya vemos con otra expresión con en fin habiendo sobrevivido una una época muy dura en su vida y muy inesperada esto es una foto de la cárcel de Alcalá de Henares para ver un poco en fin un sitio muy muy desangelado que que ya seguramente conoceréis otras historias de esta cárcel de mujeres y aquí hay dos telegramas que no se ven muy bien pero que os contaré lo que dicen porque son muy cortitos y me parecen muy conmovedores que son del pueblo de Palomares a a Luisa Isabel Álvarez de Toledo este gris que está aquí que es una copia un poco peor perdonar dice este pueblo la respeta y la ama Palomares es un mensaje precioso y este que se ve en azul sin cesar la recordamos Palomares una relación muy bonita entre entre el pueblo de Palomares y Luisa Isabel Álvarez de Toledo y por penúltimo esta es la penúltima imagen quería compartir este titular del periódico El País del 21 de enero del 2021 o sea de hace nada la limpieza de Palomares pendiente de Biden o sea del presidente actual de los Estados Unidos 55 años después del accidente nuclear entonces me parece muy interesante que el municipio y exteriores esperan retomar esperan retomar con la nueva administración de Estados Unidos el preacuerdo firmado en el 2015 para la descontaminación de la zona entonces todavía esto ha quedado pendiente y fue una catástrofe que ha afectado la salud no solo de la gente de Palomares sino de soldados americanos que han visto su salud muy afectada por la contaminación del accidente o sea que asignatura pendiente la tragedia de Palomares y mi cárcel de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura esto es de la página web de la editorial Renacimiento el libro se puede pedir directamente a la editorial o en Amazon o en vuestra librería o biblioteca y si vais a la página web y buscáis mi cárcel vais a ver que está reseñado ha salido en la prensa bastante en España y bueno pues espero que podáis explorar un poco los artículos sobre este libro y la historia de Palomares y bueno Sanlúcar aquí tenéis un libro autóctono y que vale la pena leer o sea que muchas gracias perdonar el ruido estoy en Madrid y en una calle muy ruidosa pero encantada de presentaros el libro y de saludaros aunque sea virtualmente gracias gracias